He pensado seriamente Volver a darme una oportunidad Para sanar viejas heridas Y no rendirme ante esta soledad Estoy pensando seriamente Vivir mi vida ya sin renegar Ser a un lado las mentiras Que me dijiste no puedo olvidar Voy a sanar estas heridas No tiene caso recordar Después de todo en esta vida Hay que aprender a perdonar Después de todo en esta vida Quiero aprender a perdonar Que triste te pide un desamor Cuando se entrega el corazón Sentir como el alma se te va Se puede morir con un amor Cuando hay tristeza y el dolor La vida ya nunca será igual Voy a sanar estas heridas No tiene caso recordar Después de todo en esta vida Hay que aprender a perdonar Después de todo en esta vida Y aprender a perdonar Que triste te pide un desamor Cuando se entrega el corazón Sentir como el alma se te va Se puede morir con un amor Cuando hay tristeza y el dolor Cuando hay tristeza y el dolor La vida ya nunca será igual Amos que matan y se van Sinceras y el dolor No tiene caso recordar